Espectáculos Son cosas del diablo ¡Caliope está en la casa! ¿Cómo estamos, chicos? Disculpen ustedes que no se saben Aquí las tablas los muchachos Pero bueno ¿Cómo estamos? A ver, preséntense ante la sociedad Así como la rubila quinceañera Ustedes, preséntense ante la sociedad Bueno, yo soy Adri Garba Yo soy Ricardo de la Isla Y juntos son Caliope A ver, platíquenme un poco Sé que viene un concierto Quiero que me platiquen del material isográfico Que tenemos aquí en mano El bebé, como quien dice Nuestro primer bebé Cuéntame Un poco de este bebé Pues mira Este, Caliope O sea, nosotros dos Iniciamos más o menos Hace como dos años Ya componiendo Nosotros somos un dueto de flauta Yo soy flautista Y Ricardo que es pianista Y bueno, en un inicio Pues empezamos como todos los músicos Tocando piezas de otros autores Pero quisimos Como entrar en este mundo De la creatividad y la composición Y entonces hicimos este primer álbum Eterio Que ya llevamos Ajá Que ya llevamos un año Promoviendo Pues son piezas instrumentales Nuestra música es Instrumental Contemporánea Más independiente Sí, independiente Prácticamente todo el disco Fue hecho por nosotros O sea, fue con una Con estudio de grabación aquí Queretano Creo que hoy en día El mundo de la música Pasa por una triste crisis Que el independiente Pues ahorita es el que tiene El control y el punch De su material De todas las cosas Sí, la verdad es que Es complicado Es complicado moverse En el mundo de la música Desafortunadamente Pues en un país Como en el que vivimos A veces la cultura Le falta un poquito de apoyo Entonces Pues lo que dice Adri O sea, por ejemplo Este disco Lo produjimos Pues completamente nosotros Este Por ahí incluso Tuvimos que apoyarnos En plataformas Como Fondeadora Para poder sacar el dinero Para poder Este Terminar el disco Y bueno Pues ha sido complicado Es de repente difícil Como abrirse camino En ese ámbito Pero afortunadamente Para nosotros Hemos recibido Comentarios positivos De la música Que hemos hecho Ya la tenemos en Spotify También Para que ahí nos busquen Este Y bueno Plataformas en internet Como estas Y ahora también Mucho de la música independiente Se mueve a través Del streaming en internet Entonces Pues también es importante Tener presencia En este En este tipo de Pues de plataformas ¿No? Este Entonces Pues hay como que Talacharle Y pues como todo ¿No? Empezando desde cero Pero ahí vamos Ahí vamos Como bien lo dices Empezando desde cero Un producto Muy bien hecho Un buen diseño Hay mucha competencia Además Si claro O sea Siempre va a haber competencia Pero bueno Yo creo que lo importante Nada como el disco de Terio Nada como el disco de Terio Muy bonito No Dile Anda con todo No Pero pues yo creo que El chiste más bien Es como siempre estar innovando ¿No? O sea No quedó Como quedarte estancado En una cosa Nosotros sacamos este disco El año pasado Pero hemos seguido trabajando En material nuevo Y precisamente ¿Cuándo lo sacan? Precisamente Justo el concierto de sábado Es lo que vamos a presentar Vamos a presentar Lo nuevo de Caliope De hecho así se llama Nuestro concierto Lo hemos estado promocionando Como hashtag Lo nuevo de Caliope Y es porque todo va a ser Completamente nuevo Vamos a tener invitados Este especiales Que son instrumentos nuevos Que no están aquí O sea siempre es flauta y piano Y aquí pueden escuchar Este cellos Este oboe Saxofón Cuerdas Este Así un montón de instrumentos Mucho éxito Esta es su casa Y esperamos el nuevo disco De Caliope Lo nuevo de Caliope Lo nuevo de Caliope Claro Caliope Caliope Nos vamos señor Olvera Ponga la mano Porque hoy es jueves Y nada de ponerse Desde hoy hasta atrás Porque esas cosas Son del diablo Ponga la mano Ponga la mano Esas cosas son del diablo Ponerse desde hoy hasta atrás Cuídense mucho señor Olvera De aquí a donde Yo regreso contigo Del otro lado del estudio Espectáculos